Yo soy Luis Fernando, soy San Luis Potos y el gobierno nos apoya bastante. Ya tengo inseguridad, ya mi familia y yo podemos pasear por donde quiera y podemos vivir tranquilamente. Nadie nos va a secuestrar. Ya no tengo que salir tanto a la escuela porque recibo la educación en mi propia casa, donde el profesor está en una pantalla y me explica todo. Es super padre, ya es más interactivo, ya no hay tantas molestias. Ya tenemos la cura del siglo, nuestro México del futuro.